En video de Cámara de Seguridad quedó registrada una nueva modalidad de robo a conductores de automóviles en Barranca Bermeja, a quienes se les llevan las pertenencias que tienen al interior de los vehículos cuando parquean. Según denuncia la víctima, quien es propietario de un carro color plata, este desciende de su automóvil y un sujeto por la parte contraria llega hasta allí, le abre con cuidado la puerta y se va del lugar, sin que el dueño del vehículo advierta lo sucedido. Cuando el conductor ingresa confiadamente a un establecimiento comercial, el individuo que deja la puerta abierta regresa y ágilmente saca del interior del vehículo un bolso de cuero, el cual, según el propietario, contenía un computador y otros elementos electrónicos. El propietario del vehículo, por medio de este video, pone en conocimiento el hecho para así evitar que otras personas sean víctimas con una modalidad similar y confía en las autoridades para poder recuperar sus pertenencias.